Desarrolla competencias en áreas como estrategia, administración, finanzas y economía. El hecho de tener una capacidad emprendedora, es decir, esos tres ejes, consultor, emprendedor, ejecutivo, ya entendemos que definitivamente es un valor agregado muy fuerte para cualquier tipo de profesional que sea o aspire a ser gerente en una organización, en una institución. Uno adquiere nuevos conocimientos y habilidades que de verdad le sirven a uno a nivel profesional para desenvolverse, para solucionar problemas, sobre todo el tema de investigación, análisis crítico. Optimiza tu creatividad e innovación a nivel empresarial.